No puede ser que a estas alturas del año, este avestruz no me haya construido mi baño. Necesito una suegra como la del chelo sagrado de Toledo. Edito. ¡Mamita! ¡Sí! ¡Mamita! ¡Mamita, por favor! ¡Ajáme, papá! ¿Pero por qué la jalas de los pelos? ¿Qué te ha hecho, palomita? No sabes lo que ha hecho esta Salomé. Ha traicionado a la casa. ¡Ha traicionado a la familia! ¿Traicionado? Abuela, hable con caridad, por favor, ¿ya? Encontré a la Teresa, a la Teresa besándose con el Tito en el cuartucho. ¡Chuma, la casera! ¿Tere y Tito besándose? ¡Eso es imposible! ¡Pero claro que es imposible si Tere odia a Tito! ¿Acaso no han escuchado que del odio al amor hay un solo paso? ¿Pero estás segura de lo que dices? ¿No habrás tenido alucinaciones? ¡No son alucinaciones! Estos ojos que algún día se nos van a comer los gusanos la vieron... ...la vieron besándose con el Tito en su cuartucho. ¡Familia! ¡Familia! ¡No puede ser! ¡La bebe y el Tito! ¿Entonces el barrabá rompió el código de la familia? ¡Nada de esto hubiera pasado si la alcahueta de la Charo no hubiera apañado la sinvergüencería de todos! ¿Charo? ¿Vieja? Charito. ¿Tú sabías la verdad? Yo sabía que Tere y Tito se atraían, pero jamás los apañé. Si ellos se involucraron, no es culpa mía. ¡Vieja! De haber sabido que te gustaba el cahuetear, te hubiera pasado la voz para que me ayudes también como encerrada, pero ya no es necesario. Bueno, ¿y qué fue de Tito? ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está ese traidor? ¡Ah! Porque eso es lo que es un traidor. Ya no está, lo boté en la casa. ¡Nunca más lo van a ver! ¿Y Pepe sabe algo de esto? ¡No! Aún no le he dicho nada. Mi tío Pepe se entere. Aquí van a correr ríos de sangre. Y el pesuñento del Tito con la regordeta de tu hermana se estaban revolcando en el cuartucho. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? ¡No! ¡Te estoy adelantando la broma del día de los inocentes! ¡Por supuesto que estoy hablando en serio! Mi tía Tere se pasa. ¿Y mi mamá cómo estaba? Está hecho un pichín jalando de las mechas a la Teresa. No, es que todavía no me lo puedo creer. Dios mío. ¡Ah! ¡Y seguro! Que la Charo estaba caboteando todas esas mañoserías. ¿Charo? ¿De qué te sorprendes, oye? Ella siempre anda apañando todas las cochinadas de esa gente. ¿Y tú dónde vas así, ah? ¿Qué? ¿Te has echado el perfume? Sí, un poco. Papá, ¿me das dinero, por favor? ¿Y para qué quieres dinero? Porque tengo que salir a hacer un trabajo en grupo. ¿Trabajo de grupo o vas a ir a encontrarte con tu enamorada? ¿Enamorada? ¿O te da vergüenza? Ay, mi hijito ya tiene enamorada. Ay, qué bien ya me estabas preocupando, hijito, ¿ah? ¿Cuándo la traes? Shirley, ella es una exagerada. Es solo una amiga. No, eso no fue lo que me dijiste. Además, yo te he escuchado hablar por teléfono. Cuelga tú. No, mejor cuelga tú. No, mejor colgamos los dos. Bueno, ya, está bien. Es tiempo que tengas enamorada. ¿Cuánto la traes? Eso sí, ¿ah? No me hagas abuela. No, mamá, no. ¿Cómo se te ocurre? Lo nuestro es puro. Era verdad. Mi hijito tiene enamoradita y enamoradita. Bueno, algo así, algo así. ¿Qué apellido? Mamá, 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 mamá. Recién estamos saliendo. Ya pues, pero igual. ¿Cuándo la vas a traer? Mamá, por favor, respeta mi privacidad. Ya la conocerás a su debido tiempo. Ah, a su debido tiempo, ¿no? Ya, sí. Está bien, pues. ¿Por qué no le tienes contada a tus madres sobre tu enamorada, ah? Nueve veces he tenido en esa barriga, ¿ah? Te limpió el moto durante siete años. Dos años casi para antes de delactar. Y ahora no confías en tu madre. Ah, mamá, mamá, mamá. Está bien, está bien, está bien. Te voy a contar. Habla. Mi enamorada... se llama Alicia. Alicia. Ay, bonito nombre, me gusta. Vas a acordar a Alicia en el País de la Maravilla. Me la imagino rubia, con el pelo largo, linda. Bueno, sí, algo así. ¿Qué apellido? Cotito. ¿Cotito? Y es de la universidad, ¿no? Sí. Estudiamos juntos en la universidad y ahora tenemos que hacer el trabajo, así que se me hace tarde. ¡Ey, ey, ey! Entonces yo te acompaño, así conozco a la muchacha. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. ¿Me alisto? Y vengo por acá. ¡Yo también voy! No, 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 no. ¿No qué? No, no voy a ir a su casa ahora. ¿Entonces? Vamos a juntarnos en la biblioteca de la universidad y solo pueden entrar alumnos. Bueno, pues, yo te acompaño hasta la puerta, la veo y me voy. No, no, no. Es que... Acabo de recordar que quedamos para hacer el trabajo mañana. Qué tonto. ¿Dónde tengo la cabeza? No sé. Deben ser las ganas que tengo de verla. No me estarás mintiendo, ¿no? Para no conocerla. No, no, mamá. Si me muero de ganas de presentártela. Uno de estos días la traigo a la casa. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Ya, muy bien. Pero que no pase de esta semana. No pasará, mamá. Muy bien. Bueno, ya que no tienes que salir, cuéntame, ¿cómo es ella? Alicia es... Es linda, mamá. Especifica, pues, hijito. Es que es tan linda que es imposible definirla. ¡Ay! ¡Yo no estoy temblado! ¡Ay, mi hijito! Ya eres un bebé. Si hasta hace poquito te limpiaba el posto, ¿cómo se? ¡Ay, mi hijito! Y el niño está enamorado. ¡Ya, ya, ya! ¡Oye, bebé! Ya, 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 ya. ¡Ay, mi hijito! ¡Ay, mi hijito! ¡Ay, mi hijito! ¡Ay, mi hijito! Gracias.